Jesús te ama es un programa diseñado para bendecir tu vida quédate con nosotros disfrutando la palabra de Dios los testimonios los invitados las alabanzas nos puedes contactar a la información que aparece en tu pantalla a continuación Jesús te ama mal crédito no crédito no te preocupes te podemos ayudar a obtener tu propia casa un profesional de bienes raíces responsable te ayudará llama ahora mismo 832-696-4996 bad credit no credit don't worry we will help you get your own home a real estate professional will assist you call today 832-696-4996 Jesús tú eres mi nueva razón mi nueva esperanza mi nuevo amor Jesús tú eres mi nueva razón mi nueva esperanza mi nuevo amor eres mi fortaleza eres mi roca fuerte y con todo el corazón quiero decirte amor incomparable eres tú camino hasta el cielo eres tú y guías mi vida a toda verdad amor incomparable eres tú camino hasta el cielo eres tú y guías mi vida a toda verdad amor Jesús tú eres mi nueva razón Mi nueva esperanza, mi nuevo amor Jesús, eres mi nueva razón Mi nueva esperanza, mi nuevo amor Eres mi fortaleza, eres mi roca fuerte Y con todo el corazón quiero decirte Amor incomparable eres tú, camino hasta el cielo eres tú Y guías mi vida a toda verdad Amor incomparable eres tú, camino hasta el cielo eres tú Y guías mi vida a toda verdad Bienvenidos a este su programa Jesús te ama Le doy gracias a Dios por este privilegio tan grande Que me da de estar aquí un día más para compartir con todos ustedes Reciban un saludo bien caluroso de su hermana en Cristo, Doris Molinar Y le doy en este día la bienvenida a la pastora Rocío Aguilar de la Iglesia de Dios Bienvenida pastora Muchas gracias hermana Doris, muchas gracias por la invitación Y yo sé que en esta mañana lo que traemos en este día va a ser de gran bendición para cada uno de nuestros oyentes Amén, gloria a Dios Vamos a leer aquí Salmo 90, amén Vamos a leer algunos versículos No todos, pero algunos Dice la palabra del Señor, Salmo 90 Vamos a estar leyendo algunos versículos, amén Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación Antes de que naciesen los montes y formastes la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices Convertíos, hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la noche Los arrebatas con torrente de aguas Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana Y en la mañana florece y crece Y a la tarde es cortada y seca Porque tú en tu furor Somos consumidos Y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Nuestros yerros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si los más robustos son 80 años Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debes ser temido Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Amén Qué bonita esta palabra del Señor Cómo nos recuerda a nosotros Que vivimos de repente los días frustrados A mucha gente en estos días quizás estresados Por las cosas que no hicieron Que dejaron de hacer O por las que no saben cómo continuar ¿Verdad? Haciéndolas Pero la palabra del Señor aquí a nosotros Nos da un consejo Nos dice que traigamos al corazón sabiduría Amén Entonces para poder entender esto Y la palabra del Señor nos dice Si no tenemos sabiduría Si crees que estás falto de ella Pidámosla al Señor Y cuando traemos al corazón Esa inteligencia para cómo llevar a cabo Cada día que pasa Este yo creo lo podemos planear Al conforme al corazón de Dios Amén A veces mucha gente se frustra Porque planea su calendario De trescientos sesenta y cinco días Y viven frustrados Porque creen que no van a alcanzar A planearlo Van a llevar a cabo todas las cosas Pero la palabra nos dice que Bueno lo que no hicimos ayer Ya pasó Nos dice aquí el versículo cuatro Son como el día de ayer Que ya pasó Y no podemos volver atrás Amén La palabra del Señor Como aquí leímos Es como la flor Se mira bonita ahora Pero mañana Se va a secar Amén Y que lo que hagamos O no hagamos Pues hay que dejarlo en las manos del Señor El Señor tiene todo bajo control Gloria a Dios Muy bonitas palabras Que ha traído aquí la pastora Verdad Esa meditación Y sabe algo Nosotros Estamos trayendo esos temas Porque estamos comenzando un nuevo año No vamos a decir cuál es el año Pero estamos comenzando un nuevo año Y como decía ella Mucha gente se frustra Porque a veces nosotros Trazamos metas O ponemos una lista de resoluciones Y muchas veces Como estaba diciendo ella No llegamos a cumplir esas metas O nos quedamos a la mitad del camino Y entonces nos afanamos Nos frustramos Pero algo que nosotros debemos de tener en cuenta O de poner en práctica Es aprender del pasado Aprender de los errores ¿Verdad que sí? Aprender de los errores Y como dice la palabra en Mateo 6.34 ¿Verdad? Dice la palabra Dice Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta cada día su propio mal O sea que El pasado es pasado Y ya pasó No podemos hacer nada Como decíamos Podemos más bien Aprender del pasado De los errores O también de las experiencias buenas ¿Verdad? Porque también podemos Consolar a otros También podemos aconsejar a otros Cuando hemos vivido experiencias Ya sean negativas O positivas Para poder aconsejar a otros Pero ¿sabe algo? Para el cristiano Todas las experiencias Todas las experiencias deben de ser ¿Qué? Positivas Amén Porque detrás de cada experiencia Hay una enseñanza Y con eso nosotros podemos guiar a otro Y decir Mira A mí me pasó casi lo mismo O me pasó parecido O yo viví lo mismo Y ¿sabes qué? Yo le hice así ¿Y cómo es? Agarradito de la mano del Señor ¿Verdad? Amén Amén Entonces No afanarnos por el día de mañana Este año trae su propio mal ¿Verdad? Cada día trae su propio afán Sus propias preocupaciones Y cuando uno se afana del día de mañana Todavía no terminamos este día Cuando ya mucha gente se preocupa ¿Verdad? En el día que viene En el porvenir Tenemos a María y Marta Cuando estaban con Jesús Marta afanada Preocupada Porque su hermana Estaba bien tranquila A los pies del Señor Le servía Y estaba ahí Escuchándole más bien Escuchando su padre Porque a él Solamente en ese momento Se iba a tener ahí cerquita Marta afanada Como quizás muchos de nosotras Especialmente quizás las madres En el hogar afanadas Preocupadas Pero La misma palabra del Señor les dice Cada día trae su afán La clave es Que podamos traer Como dice el Salmos Que traigamos al corazón Sabiduría Amén De cómo A venir Viviendo día a día Y sabiendo nosotros De que cada día El Señor va a tener control De todo ello El Señor es el que controla Nuestras vidas Cuando nosotros nos ponemos En las manos del Señor Cada día Para nosotros no será afán Porque sabemos El que lleva todo el control Es el Señor Amén Amén Gloria a Dios Entonces ¿Sabe algo? Nosotros muchas veces Nos afanamos tanto Y por eso hay tanta gente Enferma Pastora Sabe que una de las causas grandes Para nosotros tener acidez Úlcera Alta presión Tensión Es el afán La ansiedad Y de nada que sirve Mire Hay tanta gente Tan afanada Por cosas que de verdad No vale la pena Muchas veces Nos afanamos Tanto Que hasta manejando Hay personas Que se afanan Si la luz va a cambiar O no va a cambiar Que si hay que pararse O no hay que pararse O hay que correr más rápido Para pasar esa luz Esa gente necesita Calmar Y por eso Tiene su estómago Con acidez Por eso Tiene su estómago Con tanta gastritis Es que no No han aprendido A confiar en el Señor De nada Nada nos sirve Si la misma palabra Nos dice Que nuestros Días Son 70 años Y los más robustos 80 Y aún Verdad Estarán pasando Quizás molestias Y trabajo Dice la palabra El Señor Como dice la palabra Que traigamos al corazón Sabiduría El Señor El Señor nos dio esta vida El Señor nos dio ese soplo de vida A nosotros Nosotros debemos aprender Cómo administrar cada día Si cada día trae su afán Porque afanarse del día de mañana El Señor controlará todo Cuando nosotros nos levantamos Señor en tus manos Pongo mi vida Y en tus manos Pongo cada minuto De este día En tus manos Amén Para que Si usted no sabe Cómo Pidamos al Señor Esa sabiduría Que llegue a nuestro corazón Cada día Amén Gloria a Dios Muy 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 bonita esa palabra Pastora Que dice Dice aquí En el Salmo 90 ¿Verdad? Dice Enséñanos de tal modo A contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Y Proverbios 1 7 Dice El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Los insensatos Desprecian la sabiduría Y la enseñanza Muchas veces Nosotros estamos tan afanados Que estamos buscando solución A problemas Probablemente en el internet Probablemente la vecina Probablemente llaman a un amigo Probablemente llaman a una amiga Y a Dios es el último que llaman Y aquí dice que la sabiduría Es el temor a Jehová No creo yo que de repente Hay algo de malo Que de repente usted Llame a su pastor O a su pastora O a una hermana Que probablemente usted Tiene confianza en ella Porque usted tiene un problema Y usted cree que ella Le va a ayudar a resolver Pero algo muy importante es Que el temor a Jehová Es el principio de la sabiduría Y si nosotros queremos Traer sabiduría a nuestro corazón Es llenarnos del amor de Dios Llenarnos de la enseñanza de Dios Tener una relación con Dios Porque cuando nosotros Nos llenamos del amor de Dios Tenemos una relación con Dios Aprendemos a temer a Jehová Y sabemos cuáles son sus ordenanzas Cuáles son sus estatutos Y sabemos cuál es la voluntad de Dios Y qué es lo que Dios quiere Para nuestra vida Y de esa manera Nosotros podemos alcanzar Una sabiduría Porque si alguien nos da un consejo Por decir algo equivocado Erróneo Mira hazle así Hazle así Pero si la palabra No está avalado No está de acuerdo A la palabra de Dios Entonces ese consejo No es aceptable Y muchas veces Estamos tan afanados Que nos olvidamos Que todas las respuestas A nuestra vida Están en la Biblia ¿Para qué nos afanamos? Si Dios tiene todo Bajo control ¿Verdad pastora? Él sabe todo Él sabe todo Desde ayer hasta hoy Hasta mañana Él sabe lo que va a pasar mañana ¿Para qué me afano yo hoy? Si Dios sabe lo que viene mañana Yo puedo pasarme todo el día Llorando por un problema Y Dios sabe Que es lo que va a pasar mañana Mejor me tranquilizo Confío en Dios Y sigo adelante Amén Vamos a aprender a cómo vivir el día Cómo vivir en la vida Que Él nos dio Vamos a tener Con eso vienen muchas cosas hermana No nomás sabiduría Vamos a aprender a vivir en paz En paz Vamos a aprender a vivir en fe Amén Porque vamos a saber En quién estamos confiando Vamos a aprender a vivir sin miedos Vamos a aprender a vivir sin temores Más que nada vamos a vivir aprendiendo Tener la confianza en el Señor Nuestros días se mirarán más claros Florecerán cada día Lo que debemos aprender es vivir cada día Amén A día Como dice un canto Ayer ya pasó ¿Verdad? Pero cada día Vivir conforme a la voluntad Conforme al corazón de Dios No podemos hacer otra decisión más grande Más que dejar al Señor entrar Pedir la sabiduría Y todas esas cosas Como dice la palabra del Señor Vendrán por añadidura No te afanes por las cosas que no terminaste de hacer El Señor tiene todo bajo control No te afanes por las cosas Y estés preocupado por las cosas Que tú crees aún todavía Que a lo mejor no las vas a lograr Pero cuando tú las pones en las manos del Señor Es la voluntad del Señor Él se va a encargar de abrir la puerta O Él se va a encargar de aún cerrar la puerta Y no permitir que pasen las cosas No te afanes Amén, amén Gloria a Dios Ella tocó un punto muy importante Hay gente que por causa del afán Están llenos de temor Amén Hay otros que están llenos de ira Lleno de rencor Lleno de rencor Por el afán Y a veces Como dijo ella Dios cierra puertas Para nuestro beneficio Y le echamos la culpa Al instrumento que Dios usó Para cerrar la puerta Y es que ella tiene la culpa Es que Él tiene la culpa No En esta tierra no se mueve Ni la hoja de un árbol Si no es la voluntad de Dios Así es En este nuevo año Que nosotros aprendamos A confiar en Dios Y dejar el afán Porque este año No va a ser mejor que el año pasado De acuerdo a la economía Pero nosotros los hijos de Dios Vamos a andar De victoria en victoria De triunfo en triunfo Si aprendemos a confiar en Dios Si dejamos el afán Y dejamos que sea Dios Quien gobierne nuestra vida Que nos traiga Que como dice aquí Enséñanos de tal modo A contar nuestros días Que traigamos al corazón De nosotros Sabiduría Y que es sabiduría El temor a Jehová Si nosotros en cada cosa Que hacemos O emprendemos O tenemos planeado hacer Sacamos a Dios De nuestra vida Eso no es sabiduría Eso no es temer a Dios Porque de la mano del Señor Podemos lograr Muchas cosas Cosas grandes Dice la palabra Que podemos lograr Amén Ya estamos llegando Al final de este programa Entonces eso en conclusión Es lo que queremos decirte Que este nuevo año Tu corazón se llene De la sabiduría de Dios A través de su palabra A través de la oración A través de tener Una relación Con el Señor Íntima Para que Él te muestre Cosas grandes Amén Porque todo está aquí En este libro Amén Eso es lo que queremos decirte En este año Que ya dejes el temor Que ya dejes el afán Que pongas tu vida En las manos del Señor Todo lo que tú crees Que puedes hacer No lo vas a hacer En tu propia fuerza Porque si no es la voluntad De Dios No va a pasar Y si pasa algo Que tú crees Y no sale muy bien Es porque no es la voluntad De Dios Y vas a estar frustrado Eso deja que el Señor Gobierne tu vida Amén Pastora Ya llegamos al final ¿Alguna otra cosita Sí que les quieren decir? Mira Salmo 90 Versículo 2 Dice Tú formaste la tierra El mundo Desde los siglos Hasta los siglos Tú eres Dios Esto reconoce El salmista Así de que A veces nosotros Queremos ponerle al Señor Señor yo quiero esto Yo quiero esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Pero siempre recordamos Si no es la voluntad Del Señor Primeramente Pues no se hará Entonces siempre Poniendo la meta En el Señor Él es Dios Él siempre ha sido Dios Y no habrá otro Ni abajo Ni arriba De los cielos Él es Pongamos nuestros planes Nuestras metas En el Señor Él va a contestar Cada una de tus peticiones No te afanes Pon las manos Pon tu vida En las manos del Señor Muchas gracias hermana Por la invitación A este programa Jesús te ama Yo le quiero invitar Antes de que termine El programa Si usted está buscando Una iglesia Yo le quiero invitar Si no tiene ninguna iglesia La iglesia de Dios Casa de Milaros Se encuentra en el 5819 Alden Bender Road En Ambo Este ahí le estaremos Esperando con manos abiertas También estaremos orando Por usted Cualquier oración Petición Lo que tenga Si no puede ir Y necesita una oración Puede hablarnos A nosotros A la hermana Rocío El pastor Lucas Aguilar El teléfono es 832-233-7987 Amén Ahí los esperamos Dios me los bendiga Y continúen adelante En el Señor Hermanadores Muchas gracias Amén Gloria a Dios Gracias pastora Por venir hasta acá Es una pastora Sierva de Dios Muy ocupada Pero ella se toma el tiempo De venir aquí Por amor a las almas Amén Les amo en el Señor También a todos ustedes Así es Sigan adelante en el Señor Este nuevo año Si nosotros Nos agarramos De la mano de Dios Y le confiamos a Él Y dejamos el afán Y dejamos que sea Dios El que gobierne nuestra vida Vendrá Veremos cosas grandes Amén Amén Recuerde que este programa Sale cada ocho días A esta misma hora Para que usted llame A todos sus amigos Y familiares Y les cuente Que desde aquí De Houston Salen programas De edificación Para las naciones En NacionTV.org Yo voy a estar entonando Una alabanza Para que usted Se siga gozando Lo espero La próxima semana No deje de ver Estas programaciones Y recuerde que El Señor Es el que tiene Respuesta A todo problema Le voy a leer otra vez Mateo 6.34 Dice Así que no te afanes Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propio afán Basta cada día Su propio mal Eso no quiere decir Que usted no va a seguir Sus proyectos Pero siga confiando En el Señor Esperen Jehová Y no se afane Y recuerda Jesús te ama Y nosotras también Que el Señor Le bendiga Se ha levantado Una tormenta Y me quiere destruir Se ha levantado El enemigo Como río Sobre mí Pero no he de temer Jesús conmigo va Él va delante de mí Él pelea por mí Victoria tengo en su poder Pero aunque el enemigo Se levante contra mí La batalla está ganada Jesús al frente va Ya no he de temer Jesús conmigo va Él va delante de mí Él pelea por mí Victoria tengo en su poder No hay arma que pueda destruirme Si conmigo va el Señor No existen gigantes Que puedan contra mí Si conmigo va el Señor Mayor es el que esté en mí Que el que está en el mundo Tengo la victoria Jesús conmigo va Pero aunque el enemigo Se levante contra mí La batalla está ganada Jesús al frente va Ya no he de temer Jesús conmigo va Él va delante de mí Él pelea por mí Victoria tengo en su poder No hay arma que pueda destruirme Si conmigo va el Señor No existen gigantes Que puedan contra mí Si conmigo va el Señor Mayor es el que esté en mí Que el que está en el mundo Tengo la victoria Jesús conmigo va No hay arma que pueda destruirme No hay arma que pueda destruirme Si conmigo va el Señor Si conmigo va el Señor No existen gigantes Que puedan contra mí Si conmigo va el Señor Mayor es el que esté en mí Que el que está en el mundo Y tengo la victoria Y tengo la victoria Jesús conmigo va No hay arma que pueda destruirme Si conmigo va el Señor Si conmigo va el Señor No existen gigantes Que puedan contra mí Si conmigo va el Señor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y tengo la victoria Jesús conmigo va Y tengo la victoria, Jesús conmigo va. Enfrentando apertura de juicio hipotecario, no esperes más. Tenemos solución. Profesionales de bienes raíces te ayudarán. Llama hoy mismo. 832-696-4996. ¿Facing foreclosure? No esperes más. Tenemos la solución. Un profesional de real estate puede ayudarte. Call hoy. 832-696-4996. Este fue tu programa Jesús te ama. Te esperamos la próxima semana a esta misma hora para que sigas disfrutando de esta programación. Para oración nos puedes contactar a la información que aparece en tu pantalla. Y recuerda, Jesús te ama. Gracias. 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 Gracias.